La bienvenida a Ginaris García, que nos llama desde Alemania, y felicitarla por ese logro, ayer lo hablamos, es la entrenadora del Brechten de Dortmund, y de verdad estamos muy orgullosos de Ginaris, porque por su constancia, por su esfuerzo, y bueno, imagínense, es parte de la familia satélite, si no vamos a celebrar con ella. Así que vamos a darle la bienvenida, felicitaciones, Ginaris, de verdad, súper orgullosos de ti. Adelante, ¿cómo te sientes? Hola, hola Karina, hola Mateo, Cyril, a todos, y a todos los oyentes, claro que sí, este, Satélite es mi casa, tenía que venir a compartir estas noticias con ustedes. Por favor, sí, claro que sí. Cuéntanos cómo fue eso, cuéntanos la historia. Ha sido una locura todo esto, jamás me imaginé el impacto que ha tenido, de verdad que creo que no salgo todavía de esa emoción, de ese shock, de, más allá de haber llegado incluso al club, de cómo ha llegado esto a Colombia, cómo la gente lo ha recibido, estoy realmente sin palabras con todo lo que está pasando. Fíjate, bueno. Te lo merece, Ginaris. No, 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 lo merece, de verdad. Es que ustedes tienen que entender que Ginaris ya lleva años en Alemania, ha sido un esfuerzo enorme, ha dejado su familia por buscar sus sueños, ella es muy unida a sus padres y a su familia en general, y no ha sido fácil, pero todos esos esfuerzos, Ginaris, están saliendo, ¿no? Están saliendo a flote y esto es una muestra de ello. Cuéntanos un poco la historia de cómo llegaste tú allí. Sí, sí, bueno, como yo les había comentado cuando estuve en Colombia, el año pasado yo logré vincularme al club Tefa Obrecht a mitad de año más o menos, porque yo necesitaba un club que me diera el aval para poder hacer las licencias, si yo no pertenecía a un club, no podía formarme, ni puedo entrenar, obviamente, porque sabemos cómo aquí es tan estricto todo. Sí, claro. Este club me dio su apoyo, entré en ese programa de formación de entrenadores o de futuros entrenadores mientras se abría la convocatoria y cuando se abrió, pues ellos me respaldaron y con eso conseguí la licencia. Cuando yo regresé de Colombia, no sé si recuerdan que ellos me ofrecieron ser la segunda entrenadora de la categoría sub-15 masculina y los primeros meses del año, pues allí estuve. Y ahora con todo esto del COVID, de que se acabaron las ligas anticipadamente, también hubo unas renovaciones en el club y tanto así que el segundo equipo femenino de mayores ascendió a lo que es la Christ Liga, son las ligas intermedias. Sabemos que aquí todo va en proceso, en ascenso para llegar a lo que es la de Liga 1 o la de Liga 2, que son ya las ligas top, pero todo va en ascenso, va uno como escalando. Sí, es como en Inglaterra que tiene como 20 divisiones de amateur, semiprofesional y también obviamente las ligas de profesionales. De lo que yo entiendo, la ligas en que está este equipo es algo regional, si no estoy mal, ¿verdad? ¿Cómo funciona el sistema alemán? Así es, es como que si nos pintáramos de pronto una pirámide. Entonces en estos momentos pues comienza todo a nivel local, después viene todo como regional, pero todo es en el mismo proceso. Sabemos que aquí, eso de que pronto el fútbol amateur, aquí digamos que de pronto no existe tanto porque todos los clubes, desde las ligas locales incluso, todos los clubes están asociados a la DFB, a la Federación Alemana de Fútbol. Entonces todos estos van dando cupos para ir ascendiendo a la, digamos como a la cúspide de esa pirámide. Bueno, vamos a darle chance a Benji porque yo sé que él también te hace ir a Guti. Bueno, otro Benji, otro Benji. Él es Benji también, o Benja, es como le llaman. Benja, Benja. Benja, Benja. Vamos a darle. En inglés sería Benja. Benja, sí. Bueno, vamos a darle paso a Benjamín Gutiérrez. Guti, por favor, adelante. Hola, profe, ¿cómo estás? Hola, Guti, ¿cómo vas? Contento de ver cómo Dios te ha llevado a ese lugar donde has querido llegar y como te dije hoy, un paso de éxito, los pasos de humildad. Nunca olvides eso. Es el consejo que te da un amigo, sobre todo. Y quería preguntarte, ¿cuál es la principal característica de la categoría que vas a manejar tú? Bueno, primero que todo, Guti, yo creo que ya no tengo palabras para darte las gracias por todos los mensajes que me has dejado. Por eso me mandó una canción, una alabanza ayer, súper bonita. Guti ha estado muy pendiente y de verdad que, bueno, gracias a Teli, te hemos forjado una linda amistad. Y no, muy agradecida, muy agradecida con él de verdad y todo lo que tú me dices lo tengo muy, pero muy presente. Y quería contestarle que él me decía que cuál era la principal característica de este equipo. Yo pienso que la principal característica de este equipo es la juventud. El promedio de edad está entre los 17 y 21 años, más o menos. Esto es abierto, es categoría mayores, pero tenemos un equipo muy joven. De hecho, están llegando nuevas jugadoras a raíz de todo esto del COVID-19. Salieron muchas chicas del club hacia otros clubes y están llegando nuevas también de otros clubes. Y, de hecho, de otras regiones. Entonces, la principal característica es esa. Pienso que la juventud tiene como muchas ganas de seguir escalando. Y, bueno, empezar un proceso prácticamente de cero. Bueno, eso significa que por ahora no regresas a Colombia y en Aries. Pues, bueno, ya en estos momentos, pues, obviamente, tengo que enfocarme muchísimo en esto. Todavía es incierto el inicio de las competencias. Sabemos que hubo un pequeño rebrote en Alemania, digamos, hace unas semanas. Sin embargo, siguen los protocolos. No se ha paralizado nada nuevamente. Pero no hay fecha de inicio, la temporada 2021. Sin embargo, pues, bueno, la vida nos ha mostrado que el futuro es bastante, digamos, incierto para nosotros. Pero para ellos, para Dios, ya todo está, digamos, de alguna manera estructurado. Y, pues, bueno, yo voy a dejarme sorprender qué tiene para mí. Si de pronto más antes de lo que pensaba llego a Colombia, pues, sería genial o a cualquier otro país. No sé, lo que se venga o seguir escalando también aquí en el mismo club. Pues, lo que sea para mí, pues, yo sencillamente estaré dichosa y quiero aprovecharlo. No, sería lindo tener una historia ahí en ese equipo donde tú llevas al equipo al otro nivel. Pero ahora tengo tantas preguntas ahora que dices que básicamente llegas al club prácticamente empezando de cero. ¿Cuál es la identidad que tú vas a querer formar entre esas jugadoras jóvenes que obviamente están todavía tratando de quizás lanzarse a ese próximo nivel? Sí. ¿Cuál va a ser la identidad de tu equipo general? Bueno, igual sabemos cómo es el estilo del fútbol alemán, que es un fútbol bastante rápido, vertical, mucho por las bandas. Pero, y a pesar de que, bueno, ha sido mi formación acá, yo quiero emprenderle un poco de lo que es el fútbol sudamericano, del toque de pelota, de hacer la pausa, de hacer una combinación. De hecho, al ser tan joven, de pronto también le apuestan un poco más siempre a la condición física, a ser más fuerte, a ser más veloces, más que técnicos. Entonces, aquí un buen momento, una buena etapa para apostarle más a la técnica, apostarle más a todo lo que es la táctica como tal, a entender un poco más de conceptos, de poder tener variantes en ese juego rápido de ellos. O sea, quiero hacer realmente algo que podamos combinar y que ellas puedan sentir que tienen una influencia de una entrenadora, pues, extranjera. Interesante. Yo también me imagino que en los equipos alemanes que tienen ese enfoque en la juventud, que se hace mucho para de verdad formar las jugadoras, no solo como atletas, pero como personas y como profesionales. ¿Cómo es la filosofía en esa parte en Alemania? Sí, sí, eso desde muy pequeñas. Desde muy pequeñas, tanto las niñas y los niños, cuando entran a un club y son ya, de hecho, tratados como jugadores de fútbol, hablando desde sus instalaciones, de las instalaciones del club, hablando incluso de su indumentaria, de su tener sus entrenadores, en tener entrenadores de portero de una vez, tener un pequeño staff igual que te va preparando para lo que se viene, ya van formando una mentalidad muy competitiva, ya van formándose pensando en que pueden llegar a que ese fútbol profesional, digamos, no es lejano. Entonces, son muy conscientes, son muy disciplinados, son muy comprometidos con lo que se está haciendo y eso he encontrado en estas chicas. El entrenamiento es una hora, ellas llegan con mucho tiempo de anticipación, están todo el tiempo concentradas en lo que se está haciendo. De verdad que es muy satisfactorio trabajar con chicas jóvenes, pero que saben precisamente lo que se están jugando. ¿Sabes? Algo que cuando Lleonar hizo la charla sobre fútbol, tengo una palabra que no se me olvide, el P5 y el P6. Buen estudiante, Benjamín Gutiérrez. Sí, porque le dieron diploma y todo. Buen estudiante. No viste eso, le dieron su certificado a Guti y todo, estaba bastante orgulloso de eso. Sí, pero quiero que Lleonar nos cuente cómo fue la llegada ese día lunes al campo de entrenamiento y lo que le dijeron los profesores. Ah, bueno, este sí. Bueno, yo estaba esperando hace unos, digamos, unos 10 días, yo estaba esperando que el club me avisara cuando se retomaban las actividades, pues, con los niños, con la categoría sub-15 que yo estaba trabajando. Sí, pero a diferencia de eso, lo que recibí fue de que si yo quería o quería postularme a que había una vacante para dirigir el segundo equipo femenino que había ascendido a la Crash League A, yo le dije, no, claro que sí. Entonces, pero bueno, vamos a comenzar a analizar tu hoja de vida y queremos que vengas el jueves pasado y trabajes toda esta semana en un periodo de prueba con ellas. De hecho, hay una del primer equipo que también van a estar ahí y nosotros vamos a ir evaluando, pues, tu forma de trabajar, tus objetivos por entrenamiento, tu metodología. Y el jueves, es decir, el día de ayer, pues, te damos una respuesta. Yo, bueno, listo, emprendí mi reto, comencé unos días antes a trabajar mucho en mis planes de entrenamiento, lo que iba a ser, mi prueba y demás. El jueves pasado, cuando terminé, pues, recibí muy buenos comentarios por parte del coordinador femenino y de parte de las mismas jugadoras. Me citaron el día lunes para empezar y cuando en medio del entrenamiento estoy, llega el coordinador y para el entrenamiento y me dice, no tengo nada más que ver, no tengo por qué esperar el jueves. Esto es tuyo y vamos a tomarnos la foto de una vez para presentarte y mañana nos pegamos todos los detalles. Entonces, esa foto que tú publicaste y que tú compartiste es ahí mismo. Ahí, yo, ese, yo incluso había ido hasta, de hecho, con, con una pinta en pronto, digamos, un poco más de sudadera el jueves, pero estaba haciendo calor, muchísimo calor, y yo había visto que los otros entrenadores y como no tengo, no tenía la indumentaria que se da en la femenina, yo dije, bueno, voy a ir ahora un poco más relajada en pantaloneta, está haciendo mucho calor. Y justo ese día me van a tomar esa foto y yo, no puede ser. Así es la vida. No, pero salió chévere, tú sabes que hay técnicos que, que son muy informables, hay, imagínate, hay Mauricio Sarri que, eh, sale ahí en la banca fumando un cigarrillo en los partidos, entonces. ¡Uno! No, no se, no se vio mal, lo opuesto. Por eso hay que estar preparado siempre. Ya tenías pinta de entrenadora. Para mí, para mí. No, 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 no. Te voy a tener en cuenta de estar mejor preparada siempre, no, pero ese día yo quedé sorprendida. Yo, yo después de ahí, incluso, yo dije, yo no sabía ni cómo continuar el entrenamiento, el corazón me latía fuerte porque yo decía, a la final, para mí esto es lo que yo siempre he soñado, enfocarme en el fútbol femenino. O sea, comenzar a generar experiencia aquí, o sea, yo, yo, yo estaba entrenando, pero ya mi mente estaba, Dios mío, y jamás, 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 yo pensé que yo llegara. Yo, yo sueño ver un día, por cierto, porque después que hemos visto a Mourinho y lo que ha dicho Tottenham en estos días, están buscando oficialmente ya el reemplazo para el Special One, en el sentido que, que otra persona, otra persona lleva, digamos, ese título. Pero yo sueño un día ver De verdad Una mujer manejando un equipo De primer league Yo creo que puede pasar Yo sé que puede pasar Yo sé que puede pasar De que va a pasar, va a pasar De eso no hay duda Bueno, primeramente un comentario Muchos de los oyentes te están mandando Felicidades Aquí Cristóbal Rivera dice Pero era precisamente Donde yo me quería ir Porque yo veo a Ginares en un futuro Después de ella ganar toda esa experiencia internacional Incidir aquí en el fútbol De mujer Yo de verdad espero De mujer o de hombre En general Es que no hay límites realmente Sí, bueno Como les digo, pues ojalá Igual como yo siempre les he manifestado De que a diferencia de pronto De que yo sueña llegar aquí Bueno, yo sí quiero llegar lejos acá O lo que, como les digo, Dios tenga preparado para mí Pero yo tengo esa ilusión Y tengo guardo ese sentimiento De poder regresar a mi país De poder Toda esta experiencia Todo lo aprendido Toda la formación Que he ido adquiriendo Durante este tiempo Ponerla al servicio Del fútbol femenino Del talento en Colombia De ayudar De dar esa mano De poner ese granito Ahí también Para sembrar allá Porque de verdad Que no sé No me puedo desligar De sentir De querer contribuir No, y con seguridad Que tienes esa Esa labor No hay duda Que Dios a veces Escoge personas Fíjate, las prepara Por eso es que dicen Que no hay profeta En su propia tierra Se tienen que ir lejos Y después regresar Y después regresar Y yo pienso que tú eres Un instrumento de eso Y definitivamente Vas a incidir De alguna manera En el fútbol Y vas a poner Tu granito de arena Y comenzar aquí Un verdadero legado Yo quiero preguntarle Ginaris Cómo eres Cómo crees Que vas a estar En la banca Un tipo club Que siempre está gritando Que abraza a las jugadoras O un guardiola Que está haciendo Las muescas Para la cámara Cómo te imaginas Allí en la banca Uno solo Escribiendo Escribiendo siempre O con mesaña Buscando pelea Con el contrario O pinto O pinto regañón Bueno No sé La verdad Cómo seré Bueno La gente que me conoce Y que ya me ha visto Entrenando Y por lo menos en Colombia Cuando yo estrenaba El equipo Donde de hecho Comencé Toda esta historia De amistades Y demás Saben que yo soy Digamos Bastante Apasionada Todo el tiempo Estoy ahí Hablándole a mis jugadoras Trato de Buscar estrategias Para llevarles un mensaje Que sea corto Contundente Pero todo el tiempo Estoy ahí Y no abobiarlos Con mensajes Que no me pueden entender O muy largo Entonces siempre estoy craneando Que si yo les digo tal cosa Ellos ya me entiendan No me gusta eso De estar con rivalidades Con los entrenadores Respeto mucho La profesión Y no me gusta Y de hecho Es uno de los pilares Que trato de infundarle A mis jugadoras O sea Que se dediquen a jugar Y no estén en ese tipo De choques Ni rosas Entonces Tengo que dar el ejemplo A mí por ejemplo Ese tipo de cosas Primero somos personas Antes que de futbolistas Siempre lo he dicho Entonces ese tipo de cosas Por lo menos conmigo No va concentrada 100% En lo que está haciendo Mi equipo De pronto sí De hablar mucho De pronto sí De ser muy apasionada De pronto sí puedo ser de esas Que grito un gol Con el alma Porque lo vivo Intensamente No me gusta No soy una persona De quedarse callada En el banco No soy así Vivo el partido En la línea Creo que yo muevo los pies Pateo, salto, brinco No sé O sea Porque lo juego Oye No sé Una pequeña visión A lo mejor Si Dios nos lo permite Vamos a poder filmar A Gennaris En su equipo En acción A mí me encantaría Y a Gennaris Es maravilloso Yo tengo pasaporte Europeo Entonces Si necesitas un Ojeador Alguien para compilar Estadísticas Te puedo Te puedo mandar Mi hoja de vida Oye pero últimamente Está pidiendo trabajo A mucha gente Gennaris Creo que se quiere ir No, no, no Voy a tener que hacer Una contraoferta Yo quiero aclarar Que a mí me encanta Estar aquí en Badanquilla Pero Es que voy a preguntar Mateo ¿Por qué vas a abandonar Satélite? No, no No sería A donde vaya Tendrá que seguir conectado Acuérdate que Todo es posible En este mundo Que tenemos la tecnología Y se puede trabajar Remotamente Eso es verdad Y el fundador De este programa Lo demostró Lo sabía Bueno Vamos a despedirnos De Gennaris Sí Ah, ok Adelante ¿Eres de aprender O sea, como jugadora Como jugadora Y como entrenadora Fue en un partido Fue en un partido Que era importantísimo En la universidad Yo estaba dirigiendo Y el árbitro salió Con una cosa Que ya ni me acuerdo Y yo solamente Yo le dije Como que eso no era así O algo así Y él me miró Y yo me le eché a reír Y me expulsó Más por la risa Que por lo que dijiste Le dio rabia La risita Esa risa Pudo haber sido Interpretada De mil maneras No sirve Eres un mal Árbitro Yo creo que Tan importante Que esas alemanas Van a tener Una entrenadora Barranquillera Barranquillera Que le pongan también No solo técnica Y físico Pero le pongan salsa Pero una pregunta Perdón Que aquí De Maely Charly Que tiene para Gennaris Ajá ¿Con qué estilo de juego De algún director técnico Se identifica O cree que tiene Algún similitud? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Maely Muy buena Yo sé que Les va a causar Un poquito De pronto De sorpresa Mi respuesta Y porque yo sé Ajá Cuáles son las influencias De ustedes Pero No puedo negar Que para mí Pep Guardiola Es un gran referente Me gustó mucho La época de Pep Con el Barcelona Por eso estoy estudiando En el Barcelona Todo lo que es La cuestión estática Y todo lo que tiene que ver Con la escuela De Cruyff Me llama muchísimo La atención Todo lo que es Generar Con el balón Todo lo que es Circulación de balón Posesión de balón Para mí es importantísimo Obviamente Uno va aprendiendo De cómo Pienso que a Pep Le ha costado un poquito Reinventarse En ese mismo estilo Y uno va aprendiendo Pero digamos que De base Y de gran influencia Y he leído mucho Sobre él Es Pep Guardiola Solamente porque Somos de Liverpool No es que no reconocemos El talento De Pep Guardiola Incluso Ese equipito De Manchester City No sería nada sin él Pero me gustaba Cuando era mucho más Cuando estaba en Bayern En Barça Y etc Pero interesante Porque yo creo Que Yo creo que Gennari Yo creo que ahora El fútbol de Pep Es aún más parecido A lo que era El fútbol de Cruyff No sé si está de acuerdo Porque Como tú dices Él Se tuvo que reinventar Porque ya tener 80% de la posesión No era suficiente Él tuvo que Que además Implementar El press Y cosas que se está viendo En el fútbol alemán Yo creo que Ese periodo que pasó En Alemania En Bayern Fue muy importante Fue una universidad Para él Yo tengo una Fue una necesidad Eso que dice Ciri Eso Fue una necesidad Porque es que Poner un equipo De Como tú dices Con una posesión Del balón Del 80% Y no conseguir Un gol En Alemania Eso O sea No era posible Con un equipo Como el Bayern De historia De un equipo De un estilo alemán Que juega muy rápido Muy vertical O sea No era concebible Creo que ahí fue Donde Como ustedes dicen Les tocó Les tocó Como buscar La forma No fue posible Y los fanáticos No lo querían Las dos cosas Pero Pero mi última Pregunta para ti Es lo siguiente Cómo es el estadio Donde juegan ustedes Cómo son los fanáticos Cómo es Bueno Ahora los fanáticos Pero 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 Antes de esto Cuando regresa A la normalidad Cómo son ellos Cómo es la personalidad Del equipo Bueno He notado Que es un equipo Bastante unido El club En general Es bastante unido Pero Las instalaciones Acá Digamos Y bueno Y es como Como un denominador En Alemania En varios clubes Que he estado Cuando fui a hacer la licencia Estos clubes Tienen sus canchas principales Y unas canchas auxiliares No tienen Esgrada Sino que tienen Como Una barra En la que Incluso el público Está ahí cerca A los jugadores Y se vive De una manera Que Wow Yo quedé impresionada Porque Hace unos meses Antes de meterse En todo esto Del COVID El equipo De mayores Masculino Se iba a jugar El derbi Con el Con un equipo Acá Que pues Ajá El derbi El clásico De la zona Y estaba Por las redes sociales Se convocó Se convocó A la gente Y te digo Pero muchísima gente Para salir Del club De nosotros Al club Donde se iba a jugar El partido Con banderas Camisetas De hecho Si se meten De pronto En el Instagram Del club Hay una cámara Donde a veces Se graban los partidos Y se mandan Como por las redes sociales Hay unos pedazos Del partido Donde el equipo Va perdiendo 2 a 0 Y logra remontar 3 a 2 Y la hinchada Se mete a la cancha O sea Se vive de una manera Excelente Yo quiero una camisa De Brecht Y de Dortmund ¿Cómo la puedo conseguir? Mi nariz Ahí podemos gestionarla Sí Vamos a ver Lo que podemos hacer Más que todo El envío Es el problema El envío Pero yo pago Lo que sea Para tener una camisa Del equipo De Inari Oye Pero Inari De verdad No Pero que te la firme Primero y todo Sí Yo me imagino El día Que nosotros Podemos ver Un partido De un equipo Dirigido Por ti Inari Va a ser algo Increíble Sí Sobre todo Porque hemos visto La carrera De Inari Desde lejos Desde lejos Pero va a ser lindo Verlo desde cerca Inari De verdad Muchísimas gracias Por ser tan fiel A Programa Satélite Por estar siempre Pendientes de nosotros A pesar de tu tiempo Tan ocupado Que ahora vas a tener Sí Todavía más ocupado Y de verdad Desearte mucha suerte Estamos muy felices contigo Es un logro muy grande Estamos contigo Así que bueno Un abrazo fuerte Y seguimos en contacto Claro que sí No agradecerles a ustedes Por eso que acaban de decir Por estar siempre ahí Para mí Por abrirme las puertas A Satélite Ya hace un año Y de verdad Que muchísimas gracias Logro sentir ese respaldo Y bueno Yo también sueño Con un día dirigir Y que estén todos ahí Mi familia Ustedes Y todas esas personas Que de alguna manera Siempre me han apoyado